De verdad, dejadle de pedir amor a los jugadores hacia el club, porque habrán algunos que lo tengan y otros que no. Pero si su relación con el club es profesional, ellos, a quien de verdad aman, es al dinero. Vamos a comentarlo. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal, que ya dije que durante este periodo de selecciones el contenido va a ser un poco más diferente, porque se suelen producir últimamente noticias gordas en cuanto a negociaciones, a contratos publicados y demás, como este ha sido otra vez el caso. No se ha publicado por parte del mundo la negociación que tuvo Leo Messi y su padre Jorge Messi con el Barça cuando no se produjo esa renovación y acabó con el argentino en el Paris Saint-Germain. Se ha filtrado hoy o también, bueno, ayer a última hora de la noche en España se filtró lo que iba a cobrar Piqué en estos últimos años de contrato con el Barça. Y también, bueno, se produjeron una serie de declaraciones por parte de Asensio que quizá no estuvieron muy acertadas, o bueno, no muy acertadas según lo valora la afición, ¿no? Y luego empezó a ocurrir un vídeo por redes sociales sobre unas declaraciones de Valverde que ejemplifican un poco, pues, el amor que tienen los jugadores hacia el club que les paga. Porque en definitiva el club es una empresa que le paga al jugador por rendir dentro del terreno de juego. Sí que es cierto que luego tienen más compromisos publicitarios, maneras de comportarse fuera del terreno de juego y demás, pero al final es una relación laboral y el jugador lo que tiene que hacer es limitarse a cumplir con lo firmado. Que luego le queremos pedir que sea, bueno, lealtad, amor hacia el club. Esos son cosas ya por parte de la afición que, bueno, está en su derecho de pedir pero que el jugador no está en la obligación de dar. Vamos a encontrar diferentes casos, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, este de Valverde, que sí que se siente muy madridista, pero me gustaría ver en unas horas bajas de Valverde que le vengan maldadas, que le ofrezca a otro club mucho dinero y a ver qué hace, que es totalmente lícito que él se quisiese ir y que quisiese cambiar de equipo si no está jugando en el Real Madrid, si le ofrecen más dinero o lo que sea, porque al final la vida de un futbolista es muy corta, se va a los 15, 16 años, no más, y a partir de ahí, pues yo creo y estoy de parte del futbolista de que tiene que tratar de ganar el máximo dinero posible. Entonces, no le voy a exigir amor a un club, no le voy a tachar de pesetero si se va, yo puedo llegar a tacharlos en algunos momentos de traidores, porque en el momento que tú muestras esa lealtad y ese amor, entonces ya sí, amigo. Pero si tú ya has demostrado eso, si tú has demostrado y has dicho por activa y por pasiva que eres muy culé o que eres muy merengue, que te quieres retirar ahí y luego eso no sucede, entonces sí, entonces sí, porque van a ser con hechos y con tus propias palabras que se te va a tirar la gente encima. Ahora, si tú en ningún momento has dicho eso, si tú en un momento llegas a un club, trabajas, te dedicas bien en cuerpo y alma al club 24 horas, haces tu trabajo bien, rindes muy bien en el terreno de juego, o se ganan títulos contigo y luego alguien te ofrece más o lo que sea y te quieres ir, pues muy bien, muchas gracias por tus servicios, aquí te recordaremos si has dejado una buena imagen y si te vas con buen pie, pero sin más, sin más. Y por eso vamos a poner varios ejemplos, vamos a ir con las palabras de Fede Valverde, que es una entrevista que le hacen la temporada pasada, creo que es en el Larguero o en Onda Cero, no me acuerdo qué programa es, creo que es el Larguero, que le preguntan sobre si él se iría al FC Barcelona, en ese momento Fede Valverde estaba empezando a ganarse la titularidad, que acabó consiguiendo en el tramo final de la temporada, empezó a ser el jugador que es hoy en día, de hecho, aunque sí que hemos vivido un pico de forma de Fede Valverde, lo vimos subir, lo vimos luego estancarse y bajar un poquito cuando fue padre y en ese transcurso que duró más o menos un año, que tuvo un poco de baja forma y ahora hemos vuelto a ver a un Fede Valverde que es uno de los mejores mediocampistas del mundo. Vamos a escuchar primero las palabras de Valverde y que, insisto, no quiero decir que unas declaraciones sean buenas y las otras malas, sino vamos a escucharlas y a partir de ahí haré mi valoración. A ver qué pasa. ¿Algún día jugaría Valverde en el Barça? Por todo lo que ha dicho el Madrid, la carrera de un futbolista nunca se sabe las vueltas que da la vida, ni serías el primero ni el último, pero en el caso de Valverde, ¿eso está descartadísimo o dices, oye, yo soy muy joven y en la vida nunca se sabe? A ver, obviamente sabemos del equipo que es el Barcelona, pero yo creo que por respeto al Madrid o por respeto a los valores que me dieron en mi casa, no jugaría. Pero no jugaría por el respeto al que le tengo, bueno, al escudo que me da hoy por hoy, comer, que me da de vivir, que me da el cariño y bueno, y los valores que me criaron en casa. Bueno, ya habéis escuchado por un lado a Valverde, ¿verdad? Él dice que nunca sería por respeto al club, por respeto a la afición, por los valores que le han enseñado en casa y por, al final, si él quiere un sinfín de razones que le llevan a no querer aceptar una posible oferta o una futura oferta del Barça que hubiese si es que llegase el caso de que se presentase. Eso es totalmente lícito. Tú, por cómo has crecido, por cómo te has educado y demás, pues entiendes que eso podría ser una traición a la gente que te quiere, que te está mostrando tu cariño y decides que, bueno, pues si no es el Barça, habría más equipos si te tocase salir del Madrid. Hasta ahí perfecto. De hecho, creo que estas declaraciones son las óptimas o son las que más agradece un aficionado hacia su club. Pero, ¿qué pasa? Que luego tenemos las de Asensio, las que hizo también ayer en el partidazo, cuando le preguntan sobre el mismo asunto, ¿no? Sobre si él aceptaría una oferta del Barça, si se lo pensaría y demás. El problema de Asensio es que viene de unas semanas un poco convulsas, porque la afición le pitó, él le mandó callar, hubo ahí un pequeño desencuentro con la afición. Además, durante el verano él ha querido salir, el Madrid ha querido que saliese, no ha llegado a concretarse ninguna oferta, Asensio ha seguido y al final, pues como decía Ancelotti, lo va a seguir utilizando como jugador del primer equipo. Esto es lo que decía Asensio a Juanma Castaño. Oye, se me iba sobre lo del futuro, que han publicado hoy los compañeros del Mundo Deportivo que el Barça te está rondando. ¿Es verdad? ¿Te ha llamado el Barça? Pues, sinceramente, no lo sé. ¿Cómo no lo vas a saber? Venga, hombre. Como el Barça han salido muchos otros clubes. Ya, pero no todos son el Barça. Es decir, una cosa es el Barça y otra cosa es el resto. Si el Barça llama a un jugador del Madrid, ahí sí que tenemos noticia. Sí, pero es que realmente yo estoy centrado en lo que estoy, que es el presente, el ahora, el darlo todo ahora con la selección y cuando esté en mi club, pues darlo todo con mi club. ¿Tú eso lo descartas? Es que ni lo he pensado, ni lo he valorado, ni lo he pensado. Son cosas que salen. Al final... Hoy los amigos te habrán vuelto loco. Sí, sí. Esta mañana, vamos, tenía 200 mensajes, pero... ¿Y qué les dices a los amigos? Pues que estoy en un mundo donde hay muchos rumores, hay muchas especulaciones, hay muchas cosas que todos sabemos. Entonces, es normal. Es que es normal. En siete meses quedo... Bueno, a partir de enero, como dices tú, puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchísimos clubes y saldrán más, seguramente. Estamos en ese círculo, en ese circo que siempre, cada día, van a haber noticias y eso yo no lo puedo controlar. Pero tú no eres de los que dices yo nunca jugaría en el Barça. Es que no lo he pensado ni lo he valorado, de verdad. Y ahora no te puedo dar una respuesta, decirte... No lo sé. Vale, vale. Y tras estas declaraciones, poniéndolas un poco en comparación con las de Valverde, luego hay muchos no madridistas, no voy a decir antes en este caso porque no es así, hay muchos no madridistas que se sorprenden cuando la mayoría de madridistas decimos que preferimos jugadores en el club que no sean españoles a que los sean. Y también que nos alegramos, vamos a decirlo así, porque los jugadores españoles del Madrid no vayan a la selección, que nos alegramos, que, insisto, que preferimos jugadores de otras nacionalidades a que españoles y todo eso, pues, la gente se sorprende. Y yo digo, si es que el problema con los jugadores del Madrid y con los españoles es que tienen mucha prensa y esa prensa es tóxica para el club, tóxica para el equipo, porque ya se vio con Raúl, ya se vio con Casillas, ya se vio con Isco, ya se está viendo con Asensio, que cuando estos jugadores están en declive, empiezan a meter mierda para que jueguen y tratar de meter mierda y que el equipo vaya mal, porque con su presencia dentro del terreno de juego le perjudica al equipo. Entonces, entre eso, entre el ambiente que luego se genera en la selección, que es un ambiente, vamos a decirlo, más culé o más, no antimadrista, pero sí más culé, más del Atleti y demás, porque hay más jugadores de esos equipos, pues, por esos motivos, preferimos que no vayan, además del riesgo que corren en lesionarse. Pero bueno, vamos con las palabras de Asensio, porque es totalmente lícito lo que él dice, él puede estar perfectamente en su derecho y está en su derecho de aceptar una oferta del Barça si le llega, sobre todo a partir de enero, porque sería libre, libre de hacer lo que quiere, de decidir lo que quiera. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Asensio nunca se ha declarado fan incondicional, nunca se ha declarado supermadridista, y de hecho, cuando ha tenido la oportunidad de emerger como estrella, de emerger como punta del iceberg, pues él dijo que él no era el que tenía que tirar del carro. Asensio no es un jugador muy, muy, muy querido por la grada del Santiago Bernabéu, ni por la afición, y sobre todo, insisto, después de este verano. Claro, si luego tú has tenido este verano que has tenido, has tenido el desencuentro con la afición, y ahora dices estas declaraciones, que aseguramente, o no, no se sabe, pero que luego podría ser que llegase una oferta del Barça y él la rechazase por ser el Barça. Pero amigo, tú eso lo tienes que decir. Si tú de verdad piensas que si llega una oferta del Barça, aunque sea mejor que la del Madrid, tú no la vas a aceptar, dilo ahora. Pero si tú crees que la vas a aceptar, o que la podrías aceptar, estás en tu derecho de decir lo que has dicho, y de hecho eres coherente, ¿no? Serían coherentes tus palabras con tus actos después, en el futuro, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Que pese a que tú, a que tengas esa legitimidad a decir eso, la afición ahora es soberana, a seguir teniendo reticencias contigo, y que si ahora tú el próximo partido, tras las selecciones, llegas al Bernabéu a jugar y te pitan, pues, señor Marco Asensión, no mandes callar a la grada, no plantes esos desprecios ni al entrenador ni a la afición, porque te lo has ganado para ellos. Insisto, para mí, tú estás en tu derecho de decir lo que has dicho, y de incluso irte al Barça la temporada que viene, si se diese el caso, porque nunca te has declarado un ultrasur, por así decirlo, y cuando has tenido la oportunidad de liderar al Madrid, tú te has lavado las manos y has dicho que eso no era tu trabajo. Entonces, por esa parte, ahí tenemos dos maneras, ¿no?, de querer al club. Por una parte, está un poco más sentimentalista la de Fede Valverde, aunque, insisto, me gustaría verlo en horas bajas, no voy a poner la mano en el fuego por ningún jugador del Real Madrid, excepto a los que ya han dicho que van a acabar su carrera ahí, los Benzema, los Modric, los Kroos, eso sí, porque ya han dicho que seguramente terminen ahí su carrera, y no hay más que decir. Pero los demás, a los que todavía les queda una larga carrera profesional, no pongo la mano en el fuego por ninguno de ellos. Y, como digo, está la más sentimentalista, la de Fede Valverde, y la más profesional de Asensio, que él está en todo su derecho de mirar por su carrera profesional, tiene 26 años, quizá el Barça ahora, con las palancas y demás, pues le puede firmar un contrato mejor que el que tiene en el Madrid, no le puede quizá garantizar minutos, pero si el contrato es por lo menos igual, y el Madrid no le va a ofrecer la renovación, está en su derecho de ir, dejar de ir. Ahora, Asensio, el tiempo que te queda en el Madrid, si tienes que aguantar pitos, te va a tocar comértelos. Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.